Mi príncipe azul ya cambió de color Eso con un beso se borra Parecía real pero era un actor Eso con un beso se va Mi reina dijo adiós, una bruja llegó Eso con un beso se borra Probé su mal amor y luego me envenenó Eso con un beso se va No creas que he venido derrotada La vida parecía un cuento de hadas No pienses que la historia aquí se acaba No, no, no A besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón La vida parecía un cuento de hadas No pienses que la historia aquí se acaba A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón No, 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 no Eso con un beso se borra Eso con un beso se borra Eso con un beso se va No creas que he venido derrotada La vida parecía un cuento de hadas No pienses que la historia aquí se acaba No, no, no A besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón La vida parecía un cuento de hadas No pienses que la historia aquí se acaba A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón Ven y dame un beso 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 y olvídate de eso El tipo falló, dañó tu corazón Te usó y te olvidó, solo era un actor Te dejó pa' después, te mintió otra vez Eso con un beso se borra Te emborracho con amor y con resaca Te dejó, la pasión se acabó El fuego se apagó Es difícil aceptar que te hizo llorar Eso con un beso se va A besos se borra, se borra A besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón La vida parecía un cuento de hadas No pienses que la historia aquí se acaba A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón A besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón La vida parecía un cuento de hadas No creas que la historia aquí se acaba A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón La cura para tu corazón La cura para tu corazón La cura para tu corazón